Ladies and gentlemen, doctor Estoy fumando esta mierda, mi vida debería salir en Cinemax Películas, hoy empieza con altas, perra, altas, nalgas, altos, pecho Las tetales saltan hasta el techo, estoy fumando como Popeye Mientras ella se toma la leche, posible que gile su novio sospeche Pero a G no le da, va a agachar la cabeza, calladito va a renegar Mientras está Lady la web seccional, tengo 16 bolsas para tomar Me llena de falopas la fosa nasal, cada bolsa llena cargada mortal Desde ayer vengo duro, como el metal, yo sé que tu novio para Con esos raperitos putos de mierda no me van a querer probar Ya saben que apreto el gatillo, no tienen derecho a nada De esta mierda tan pillo, tuvieron conciencia como Pepito Grillo Si señor, y si ya te dije nena que yo mato y muero por vos La verdad es verdad, no miento nunca Yo no, yo nunca miento no Yo no, yo no, yo nunca miento no Lo real es verdad, no, miente nunca, no decimos mentira Lo real es verdad, no, miente nunca, no decimos mentira Rolín y niga de verdad, no, miente nunca, no decimos mentira Lo real es verdad, no, miente nunca Eso es algo que no hago más de poca hijo de puta Mi change y un champagne es suficiente, la verdad Ella pide entrar por lista, quiere ir a mi oficina Ella vino a la cena y se fue garchada Sabía que pasaba, dice que yo soy el más real Ahora quieren saber quién es, quieren saber su fucking name Ella es odiada por mi fucking novia, por mi fucking novia, por mi fucking ex Ella puede ganarse un Grammy y su booty está nominado sí o sí Necesito ver qué onda, a ver si esa concha es piola para mí Yo le mando suspenso, yo quisque soy un gang shit Cristo flow motherfucker, vengo de lo este sad shit Este equipo in the club flow, su da métrica pide un doctor flex Mi change corto, lo iba con esta shit corte Sky crazy señor Y si ya te dije nena que yo mato y muero por voces Verdad, no miento nunca Yo no, yo nunca miento, no Yo no, yo nunca miento, no Lo real es verdad, no, miente nunca No decimos mentira, lo real es verdad, no, miente nunca No decimos mentira, lo real es verdad, no, miente nunca No decimos mentira, lo real es verdad, no, miente nunca Eso es algo que no hago, motherfucker, hijo de puta Tráeme cualquiera a rapear freestyle que lo humillo y le rompo el orto Nombrame uno, decime quién es el más bueno y quién es el más vago Lo dejo como un colador agujereado, largándolo en una bolsa tirado Raperito de mierda quebrado, no tienen derecho a nada Raperito de mierda me odia, porque yo me garcho a la novia, el doctor en su barrio A ellos le da fobia, no le da pa' hacer algo, lo mando en la historia Voy para cualquier barrio, soy real como tiene que ser En una mano tengo un porro y con la otra abrazo una mujer, sí señor Y si ya te dije, nena, que yo mate y muero por voces, verdad, no miento nunca Yo no, yo nunca miento, no Yo no, yo nunca miento, no Lo real es verdad, no, miente nunca No decimos mentira, lo real es verdad, no, miente nunca No decimos mentira, lo real es verdad, no, miente nunca No decimos mentira, lo real es verdad, no, miente nunca Eso es algo que no hago más de poca hijo de puta Hey Piki Gracias Piki por darme esto